Pati derrotó a Madison, Tony próximo eliminado ya están corriendo los rumores, producción ayuda a participantes y el emplatado que ellos preparan no es el mismo que presentan a los jueces, Sara mejor que Sebas, Alicia explota de felicidad, celebra a su pequeña su hija y es que tuvo su graduación, muchas felicidades a la pequeña. Todo esto y más, hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger, bienvenidos en esta tardecita, rica tarde, jueves, jueves rico, jueves delicioso, jueves con sabor a viernes, ¿no? Pero bueno, comencemos con este video bastante bueno, primero el tema de Top Chef, que creo que ya te lo había mencionado anteriormente, hoy tenemos juego por la segunda inmunidad, donde muchos siguen diciendo que Laura, pues, no merecía, pero la verdad cocinó bastante bien. Y como te digo, hoy tenemos juego por la segunda inmunidad, ya veremos quién se está ganando, lo que se estaría mencionando en redes sociales bastante, es que al parecer Tony es el próximo que estaría en riesgo de eliminación, ya salió Johnny y muchos mencionan que Tony es el próximo que podría estar saliendo, otros mencionan que no debería salir porque el programa se pone aburrido sin ese tipo de participantes que le ponen sabor, pero hay que aceptar que es un reality de cocina y tienen que quedarse los que mejor cocinan. Y hablando de esto, hay mucha gente que está hablando de Sara y de su talento. Acuérdense que Sara ya tuvo su premio, como Alana lo tuvo en México, Sara tuvo en Masterchef allá en Colombia, estuvo ganando y se convirtió en la mejor. Entonces, ya están saliendo los comparativos de Sebas con Sara, quién es mejor, quién podría estar llegando a la final. Tú dime en los comentarios, quién crees de ellos dos que esté llegando a la final, Sara o Sebas, porque los dos son talentosos. Lo que sí podríamos deducir es que Laura va a seguir atacando a Sara por diferentes temas. Ya veremos si hay más polémica o no, pero sí va a haber peleas continuamente de Laura contra Sara y entre más lejos lleguen, peor. Otro de los temas también es de una teoría que menciona que la producción cambia los platillos que ellos preparan y presentan otros a los jueces. Casi, casi como que les ayudan. Para eso quedaron bonitos, por eso les ayuda. La producción ahí está así echándole la mano. Tú dime si crees eso, tú dime si no crees eso. Porque hablando de chefs, hoy en México, en México, se estuvo grabando ahí lo de Ivonne Montero. Ella está en riesgo de eliminación, pero en Masterchef Celebrity México. Antes de entrar estaba bastante nerviosilla. Le mandé un mensaje a mi nena y le dije, mami, deséame suerte. Estoy en el reto de eliminación. Esto quiere decir que estamos a un paso del precipicio. Y ella me mandó un mensajito bien bonito. A ver si se los pongo para que lo vean y me encantó. Mientras que en Telemundo, como te digo, muchos sospechan que la producción cambia los platillos. Tú dime lo que opinas de esa situación. Será o no será y de Ivonne Montero, será que es eliminada o será que no es eliminada. Otro de los temas es de Alicia Machado, nuestra hermosa Alicia Machado, que estuvo celebrando a su pequeña. No hay mayor información, pero todo indica que fue su graduación. No sabemos en qué año ni nada, pero estuvo celebrando a su pequeña. Es un éxito más, es un logro más. Muchas felicidades a la pequeña, que es hija de una mujer increíble. Alicia Machado, le mandamos un abrazo y toda la vibra bonita. Y hablando ahora de Patty contra Madison. Acuérdense que en Casa con Telemundo hicieron un mini concurso de chefs. Que estuvo Pepe, Pepe fue el primer eliminado. Estuvo Smell, Osmel fue el segundo eliminado. Y la final fue Madison contra Patty. Y Patty terminó vencedora. Patty, orgullosa que sí, era la que mejor cocinaba en la casa de los famosos. Ya le dieron su premio. Muchas felicidades a Patty. Muchas gracias, Patty. De verdad que te luciste en esta cocina, Madison. Felicidades también. Gracias por haber llegado tan lejos. También ella hizo un toque especial. Pero simplemente una ganadora. Y creo que pues Patty lo hizo súper bien. Muchas felicidades. Ya derrotó a Madison. De alguna forma pues se compensó esa espinita que seguramente la tenía. Porque todos los finalistas. Que queda uno en segundo lugar. Si te quedas con la espina. La verdad. Cerboni lo confesó. Y él se quedó con la espinita de haber derrotado. De no haber podido derrotar a mi hermosa Ivonne Montero. Se quedó con la espinita. Entonces tú dime lo que opinas de toda esa situación. Estaré leyendo tus comentarios. Y con eso nos despedimos. ¿Vale? Ya sabes Patty. Derrotó a Madison. Tony en riesgo de eliminación. Se supone que cambian los platos. Ahí dime de Sara contra Sebas. ¿Quién es mejor? Y nuestra hermosa Alicia Macho celebró a su pequeña. Pero bueno. Te mando un abrazo enorme. Gracias por tu apoyo. Y nos vemos en un próximo video. ¿Vale? Disfruta tu tardecita rica. Y ya sabes. Como siempre te digo. Es jueves de portarnos. Jueves rico. Jueves delicioso. Jueves de darte chance de todo tipo. Te quiero mucho. Cuídate mucho. Bye bye. Chau.